¿Qué es la ley de movilidad? 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 Estamos a la espera de que haya precisamente esa publicación del reglamento, que eso le dé mucha claridad a todos los que tienen que ver con el tema del transporte, porque habrá que saber que no solamente la ley de movilidad habla sobre plataformas, habla sobre muchísimas cosas que tienen que ver precisamente con el interés propio del ciudadano de recuperar las ciudades. Así es por eso que estamos a la espera de que salga esta publicación, esperamos que en días esté ya en camino este reglamento, que dé claridad y evidentemente a los juzgados federales que determinen el tema específico de plataformas digitales. ¿Entonces mientras tanto no puede entrar ni Uber ni una plataforma? Hasta en tanto podamos tener una resolución de los tribunales federales. Entonces, pues es evidente que eso te dará claridad para que no haya una regulación en que se emita por parte del Ejecutivo y que esté en litigio el día de hoy en un tribunal. Entonces, tendremos que esperar el resolutivo respecto al tema de plataformas, pero ello no impide que se pueda regular todo aquello que no forme parte de la litigio para que entonces, pues todo lo demás que no tenga que ver con plataformas, pues ya se tenga la reglamentación al respecto.